Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser Eres una mezcla que me amarre el alma y rompe cada esquina de mi ser Y como no, si eras mi todo Y como no, si eras mi todo Y como no, si eras mi todo